Y en la mañanera, Germán Martínez, director general de la Comisión Nacional del Agua, habló sobre la construcción de una presa y un crédito para combatir la falta de agua en Nuevo León. La presa Libertad está en construcción. La presa Libertad va a aportar un poco más de 1.500 litros por segundo. Esta es una presa que va a terminarse también en el año 2023. El gobierno federal ha aportado como inversión tres mil 301 millones de pesos. En el año 2019 se aportaron 12 millones, en el año 2020 578 millones, en el año 2021 mil 8 millones y en el 2022 ya se depositaron 585 millones de pesos adicionales. Se estima invertir por parte del gobierno federal mil 118.5 millones de pesos adicionales para concluir la construcción de la presa. Una de las acciones a mediano plazo para abatir el déficit actual de desabasto correspondiente a tres metros cúbicos por segundo, a finales del 2023 el financiamiento del acueducto El Cuchillo va a ser una realidad. El gobierno federal va a apoyar con un monto total a través de un financiamiento de Banobras de 15 mil 700 millones de pesos. Banobras aportará en financiamiento siete mil 850 millones, los estados o el estado financiará cuatro mil 710 y los municipios tres mil 140 millones de pesos, para dar un total de 15 mil 700 millones de pesos. El beneficio que se tiene para obtener este crédito de Banobras es que el estado de Nuevo León tiene un cupón cero de tres mil 500 millones de pesos de Banobras, con beneficios muy, muy importantes para el gobierno del estado de Nuevo León. El gobierno federal también pagará los intereses que se deriven del crédito de Banobras. Estas sí son obras de, obviamente, de seguridad nacional, ¿no? Ahí sí, ni quién le puede poner un pero a estas obras. Además, se dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional apoya con pipas a las zonas más afectadas. La Secretaría de la Defensa Nacional está apoyando ya con carros tanque para llegar, como decíamos, a las zonas más desprotegidas, donde no llega agua y que se les va a proporcionar ahorita más agua a través de tanques, de carros tanque, para que lleguen 100 pipas, hasta 100 pipas que ya están en proceso de incorporarse. Actualmente hay 48 pipas y se va a incrementar hasta 100 pipas. Esto adicional a lo que ya tiene el gobierno del estado.